¡Alla! Buenas noches, ¿cómo están todos? ¡Bien! ¿Felices? ¡Sí! ¿Nerviosos? ¡Sí! ¿Qué tal la pasaron en la fiesta, chicos? Porque me quedé viendo el 24-7 Las ganas de comer mango todo el fin de semana A ver, ¿quién me puede contar algo de la fiesta? Ay, yo no me la perdí O sea, yo era la señora chismosa de la fiesta Que estuvo en todos los lugares Yo me fui a dormir temprano Lo que quieras saber te lo cuento, Gali Yo estaba cuidando el mango ¿Agustín se fue a dormir temprano? Sí, tempranito me fui a dormir, Gali ¿Seguro? Me comieron mango A ver, Agustín Sí, brindé y me fui a dormir Dije, ¿para qué? ¡Mentiroso! ¿Qué dijiste primero? Que brindé y me fui a dormir Ah, ¿con qué brindaste? Con agua ¿O con quién? Con agua de gala Qué feo No, quedó mi hermano diabólico Le dejé mi puesto No era yo, era otro ¿Tomaste de dos copas diferentes? ¿Puede ser? Gali, ya, Gali, ya Gali, ya Sí No Tantito, tantito A ver, Agustín no quiere contarme Karine, ¿me puedes contar? Ándale Ah, pues nada Le apalabré a mi amiga Al galán Y pues Todo, todo empezó con un beso de tres Me retiré y le cedí la cancha Para que jugara ¿A quién te refieres? ¿Que jugar a quién? Agustín y gala, cómo no Hermosa pareja Ya, ya me acordé Sí, ya me acordé Gala Dime, Gali La fiesta Estuvo buena, ¿no? Estuvo, estuvo muy entretenida Muy divertida Ya queremos ver la película del martes Para cortar con tanta pelea, Gali Un poquito de amor hacía falta Exacto, exacto Lo que gala se llevó Ahora yo me pregunto Chicos, chicas, chiques ¿Dónde está el mango? ¿Quién tiene el mango? Yo lo tengo Es mi mango de cumpleaños ¿Y puedes enseñarlo, Brigitte? Yo voy, yo voy Sí, sí Mientras te voy a contar Qué pasó con ese mango Ah, a ver, venga, Mariana Échale Mira, eran seis mangos Y como mamá de esta casa Dije, reparto seis mangos Entre doce que somos Por ser justa la apuesta Pero alguien no quiso entregar ese mango ¿Por qué su cumpleaños? ¿Por qué su cumpleaños? Está en casa, no Mañana es cumpleaños de Brigitte, ¿cierto? Sí, pues Y nos vamos a comer el mango De verdad, yo no me pude dormir por ese mango Pensando dónde estaba el mango Aquí está el mango, Gali Pero aparte se merecía un manguito Por su cumple, ¿no? Sí Por supuesto El problema es que quería Al día siguiente De los mangos de los otros Y ahí ya no había Yo no agarré mango de nadie Entonces por eso Ella es su mango para tres No, para ella sola Sí, para ella sola Para ella sola Sí Se merece un mango Sí Brigitte Sí, Gali La cumpleañera Soy yo Ya Y eres feliz con ese regalo Sí, es que adentro un mango sabe a A Gloria A Gloria, ¿no? Sí Correcto Es que Gali, yo casi no como Entonces quería mi mango Es mi fruta favorita Pero sí voy a compartirlo con todo mi equipo Voy a hacer un rico frappé de mango Bien Y bueno Y ahora poniéndonos un poquito más serios Yo quiero preguntarle a Ricardo Ricardo La nominación de hoy A diferencia del último domingo Que era un domingo multitudinario ¿No? ¿Trae otras sensaciones? A mí me trae emocionado Porque yo ya quiero ver Qué va a pasar con este juego Esta noche Va a dictaminar el camino que se seguirá Y yo solamente espero que tierra quede intacto México, escúchenme muy bien Quiero que regrese Mariana No Gracias Ya estás en campaña tú Haciendo campaña Sí, política Bien A ver A mí me gusta esto de preguntar y pedir que levanten la mano Levante la mano ¿Quién cree que la noche vaya a arrojar un buen saldo pensando en sus estrategias personales o grupales? O sea, que esté seguro ¿Cómo? Que esté seguro, segura de que van a salir sus cuentas y sus estrategias A ver Sabine A ver, Sabine Yo no sé Yo estoy así, así A ver, otra vez Levanten la mano para alcanzar a ver a todos Levanten bien alto la mano Sabine sí cree que la noche va a tener un buen saldo Ricardo también Gomita y Agustín no Mariana sí Arad sí Brigitte sí Mario sí Ah, todos los nominados están Seguros Y todos los demás también Ahora tengo que preguntar por qué no Gomita y Y Agustín Ay, Gali Pues yo creo que Este No sé Hemos estado disfrutando en tierra Como estamos jugando Pero la verdad es que sí sentimos fue cuando se fue Shanique También sentimos fue cuando se fue Potro Entonces realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo afuera Solo espero que sea la mejor decisión para cualquiera de los dos equipos Pero deseo enormemente que regrese Mariana Sí No hay una seguridad pero tenemos fe Bien Y todos los demás tienen muchísima fe Solamente ustedes dos Dudas No dudas Tenemos mucha fe Pero por tener tanta fe nos han jugado mal el público O sea, no están tan optimistas Yo creo que son cuatro nominados muy valiosos para los dos equipos Yo creo que son gente y seres humanos que se han distinguido por todo lo que han hecho aquí Entonces yo creo que los cuatro merecen la oportunidad de regresar Una semana clave Ojalá que Mariana de Tierra pueda estar con nosotros porque es de verdad Es punto súper, súper, súper clave y es muy importante para nosotras Pero yo creo que los cuatro nominados merecen lo mejor Sabine Aprovecho que contestaste y aprovecho que tú tienes buena energía con toda la casa ¿Eres por estas horas o por estos días la persona más neutra en esta casa? Pues yo creo que no sé si la más neutra Pero sí me gusta convivir con todos La verdad es que encuentro el lado bueno de cada uno Y he encontrado cosas valiosísimas Entonces de repente doy bandazos y digo No, no, y tal persona no la quiero aquí porque es ¿No? Y entonces después voy y digo No, ¿sabes qué? Vamos a platicar Platico y me encuentro con que yo estaba mal o cosas así Entonces la verdad disfruto muchísimo con cada uno de ellos Bien Y bueno, hoy uno de ustedes cuatro nominados Abandonará la casa El público por supuesto sigue votando Y en minutos comenzaremos el posicionamiento Así que les pido por favor que piensen muy bien sus argumentos Recuerden como les digo siempre El público, la gente sigue votando Y créanme que toman muy en cuenta cada una de sus palabras Y no tienen ni idea la cantidad de votos que tenemos este día Mucha suerte a todos Buenas noches Gracias Gracias Y qué buena oficina Gracias Y qué buena oficina Y qué buena oficina Y qué buena oficina Y qué buena oficina